Pienso que un sueño para ser el burro de amas que me pintaba los mandorias caradas y de pura vista de pintor a mi dame bom y me he hecho volar a nacer infinito volaré, oh oh, cantaré, oh 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 nel buro de pintor de buro felice distrae la su y volar a volar nobelisome feto ma ajo ma ajo kenso mi metas ya del mundo sale te repaso de mi una música dosato para solo para mi volaré, oh oh, cantaré, oh 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 nel buro de pintor de buro felice distrae la su no, 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 no